Fracasa el Instituto Nacional Electoral, fracasa el INE, fracasa Lorenzo Córdoba en su intento de censurar a López Obrador. AMLO sí podrá opinar sobre el proceso electoral del 2021. Y aquí tenemos el boletín del mismo Tribunal Electoral. Revoca medidas cautelares del INE en contra del Ejecutivo, es decir, en contra del Presidente de la República. En la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no tiene atribuciones para emitir una determinación de tutela preventiva, es decir, que queda derrotado Lorenzo Córdoba. Así, palabras más, palabras menos. Bienvenidos, amigos, a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. Igualmente, te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte, acá te van a aparecer unas flechas indicadoras que te van a elegir a su ícono que se encuentra ya en la esquina de la pantalla, donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Pues, amigos, fracasa el Instituto Nacional Electoral, fracasa el INE, fracasa Lorenzo Córdoba en su intento de censurar a López Obrador. AMLO sí podrá opinar sobre el proceso electoral del 2021. Y nada más y nada menos que lo resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En pocas palabras, derrota a Lorenzo Córdoba. Hay que recordar que todo esto empieza, recuerden que el presidente habría dicho en alguno de los estados que visita, pues, consejos, ¿no? Sobre que piensen el voto. Ante esto, pudimos ver a un Lorenzo Córdoba que había contestado diciendo que el populismo desmonta las garantías democráticas. Recuerden que el presidente ha dicho, pues, si me dicen populista, que me aponten en la lista. Ya hablamos de este tema en algún video anterior. No voy a entrar, pues, específicamente a esta información, pero sí hay que hacer el contexto. Obviamente, cuando le cuestionó Lorenzo Córdoba al presidente, bueno, aunque no lo dirigió directamente a él, pero sí lo dijo indirectamente, pues, el presidente, ante este señalamiento por criticar el populismo, desde el INE, pues, AMLO reviró. Recuerden que mencionó algunas palabras como las siguientes. Está bien, es su libertad, de Lorenzo Córdoba, de decir eso. Aquí les digo a ellos que son conservadores y somos libres. A veces digo otras cosas, pero no afectan nada, en lo más mínimo. Eso de populismo, paternalismo, lo que acusó Krause del mesías tropical y cosas así, es propio de la democracia, porque todos se pueden pronunciar, pueden opinar, pueden decir lo que gusten. Ellos no están de acuerdo con nuestro proyecto, escritores, articulistas, la mayoría. Es un timbre de orgullo que nos estén cuestionando porque quiere decir que vamos avanzando. No, no vamos a enojarnos. Bueno, entonces, ya pasando a esta información de la cual AMLO sí podrá opinar sobre el proceso electoral del 2021, esto fue lo que resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aquí tenemos el boletín del mismo Tribunal Electoral. Lo más importante de todo este texto radica aquí, pero bueno, vamos a mencionar tan siquiera el primer párrafo. Dice aquí, por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoca las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral en el acuerdo tal que, por cierto, este acuerdo, este que está aquí, es la denuncia. ¿Y saben en esa denuncia quiénes están? PRI, PAN y PRD. Hola, ven. Ahorita se los voy a mostrar. Por las que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstenga de emitir expresiones y o declaraciones de índole electoral, así como utilizar los espacios de comunicación oficial y o aprovechar las funciones inherentes a su cargo para esos mismos efectos. En pocas palabras, el presidente no puede mencionar nada acerca del proceso electoral 2021, ni en sus conferencias de prensa, ni en sus giras de trabajo, ni en sus entrevistas, ni en ningún lado. Entonces, el tribunal electoral resuelve, se manifiesta que la Sala Superior de la Federación ya se ha considerado en algunos procedentes que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no tiene atribuciones para emitir una determinación de tutela preventiva sobre actos futuros, pues constituye un acto de censura previa que viola el principio de la legalidad prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, la libertad de expresión. El presidente Andrés Manuel López Obrador se sale con la suya, así de fácil. Pero yo te mencionaba hace unos momentos de esta acta que está por aquí y esta es la denuncia, miren, aquí está, acuerdo, tal comisión de quejas y denuncias, esto lo habrían presentado el INE para que pudieran censurar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero mira, presta ojo en lo que te voy a mostrar a continuación. Es que aquí se ve bien, rayos, a ver, sí se ve bien, miren, dice, antecedentes. Entonces, escucha, denuncia, el 30 de noviembre del año en curso, se recibió queja por el Partido de la Revolución Democrática, es decir, el PRD, a través de su representante propietario ante el Consejo General de este instituto. El uso indebido de recursos públicos atribuibles a Andrés Manuel López Obrador, presidente, derivado a que durante su gira por Baja California realizó diversas manifestaciones que, a juicio del quejoso, invita a los ciudadanos a reflexionar su voto en favor del partido del gobierno. ¿Cuál? El presidente ya no tiene partido. Sí salió de un partido, pero él lo ha dicho y ha sido claro en las conferencias. Lo que vulnera la equidad en la contienda y representa una ventaja indebida del partido político Morena frente a los demás contendientes. Por tal motivo, solicita tutela preventiva en contra del presidente. Esta es la primera, ¿eh? Hay otra más. Denuncia. 2 de diciembre del año en curso se recibió queja por el Partido Acción Nacional PAN. Y lo mismito. Bla, 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 bla. Uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, llamado indebido al voto. Y vean el PAN también lo mismo. Por tal motivo, solicito que tome las medidas cautelares idóneas y bajo la figura de tutela preventiva, se haga un llamado y se exhorte al presidente. Pero están canijos los prianistas, los perredistas. Obviamente, pues no se va a quedar atrás los priistas, ¿no? Y dice aquí, otra denuncia, 2 de diciembre del año en curso, escrito por... Y aquí, taca, 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 todas estas personas. Y bueno, aquí dice, integrantes del grupo del Partido de la Revolución Democrática PRD, ¿no? Vulneración a lo dispuesto, los artículos 41, 31, bla, 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 se quejan. Por tal motivo, solicitamos medidas cautelares, a efecto de que se ordene al presidente de la República se abstenga de continuar con la realización de acciones ilegales denunciadas. Bueno, y así van todas estas denuncias, ta, 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 piden esto, lo otro. En resumidas cuentas, señoras y señores, nosotros nos debemos de quedar con esto. El INE fracasa en su intento de censurar al presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO sí puede opinar sobre el proceso electoral del 2021. Eso resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es decir, que queda derrotado Lorenzo Córdoba. Así, palabras más, palabras menos. Recordemos que recientemente, también la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, exhibió el aguinaldazo de Lorenzo Córdoba. ¿Saben cuánto es? 537,762 pesos. Aquí está, miren, vamos aquí abajito. Y ahí lo vemos aquí, miren. Aguinaldo, 537,762 pesos. Eso es parte de lo que recibiría Lorenzo Córdoba. Pero miren aquí, sueldo. Esto obviamente es el ingreso anual de Lorenzo. Sería el sueldo de 3,152,808 pesos. Más las prestaciones que son todas estas de acá. Por eso dice, total de prestaciones, 1,140,021 pesos. Ahí está el aguinaldo. Por eso la percepción bruta anual, es decir, el ingreso bruto anual. Y no es porque Lorenzo Córdoba sea un bruto, sino que ingreso bruto anual es porque no se le descuenta impuestos. Queda, total de sueldo, más prestaciones, 4,292,829 pesos. Obviamente eso hay que quitarle ISR. Pues no sé, si tiene un crédito de casa. No lo sé, ahí se le descuenta, ¿no? Pues nada más y nada menos, ese es el jugoso aguinaldo que recibiría Lorenzo Córdoba. Pues amigos, esta es la información que yo les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta a este video si estás contento con esta información. Porque el presidente López Obrador, pues, se salió con la suya. El INE no pudo censurarlo otra vez más. Dale me gusta a este video, compártelo. Te invito a los canales Nottexpress.mx y benditas redes sociales. Hasta la próxima y recuerden que los números siempre sean exactos. Si no, es un fraude. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.